va 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 o para cancún vamos bien si va voy bien en la vida no va un momento por favor si aquí hay cuatro personas que quieren pasar está josemaría morelos y pavón victoria rufo tony lópez y don camerino de la familia peluche si los dejo pasar ok ok así mira bonga así acarícialo acarícialo eso así que bonita niña guau tengo un médico que ofendí mira su carita qué tierno le quiero dar un abrazo a ese bro ese bro no es mi suegro pero le quiero dar un abrazo una vez jugué a ser pendejo y así me quedé xd buenas noches man qué haría si me comiera toda la granada y tú no comiste nada nada porque ya hay más mira yo sé que nada tú querías si tú la hubieras hecho así toda y yo me daré mucho gusto no creo si no creo te suelto un putazo unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa mccormick esto es real no me jodas las inundaciones opinaron acerca del servicio de metro rey los ciudadanos que se bajaron aquí exactamente adiós adiós es que la verdad estás bien bueno la verdad oh shit dime algo nuevo esto fue radar con adrián marcelo yo sé dime algo nuevo gol oh what the fuck